Lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Y borrindo otra vez No sé si lo contas quien No me ha salido muy bien Pero mirate bebé Y borrindo otra vez Es como un bonito mamá Aquí era la mujer Sacudiera de escuela Y borrindo de gritar Es como un bonito mamá Aquí era la mujer Sacudiera de escuela Lindo, lindo de gritar Los chicos donde me ven Hay bases en el paisano Levantando cada mancha Lindo, lindo, otra mancha No sé si lo contas quien O porque soy tan sencillo Pero me da que el ganchillo Lindo, lindo, otra vez Es como un bonito mamá Lindo que me hicimos botar Y a parte de acá para la boca Y grito, lindo, le gritar Es como un bonito mamá Y a parte de acá para la boca Y grito, lindo, le gritar ¿Por qué? which is a ruido a la boca